Gente, transmisión directa desde Twitch, vamos con Movimiento Original Tren, canción muy pedida en el canal, me la pidió ahora James Coder, así que vamos viendo cómo suena este tema, que me lo están pidiendo así mucho, a ver qué onda Tren. ¡Oh! ¡Cómo canta este chabón! ¡Cuánta buena vibra! ¡Qué mala esta canción! ¡Oh! 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 Oh! Oh! ¡Oh! ¡Oh! Oh! 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 ¡Oh! Oh! ¡Oh! ¡Oh! Oh! 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 Oh!